La empresa estatal Mi Teleférico realizó la presentación de la campaña de reforestación que dispone la siembra de 100.000 árboles en la Ciudad de La Paz durante un año. Los y las personas que vivimos en ciudades tenemos gran responsabilidad con el medio ambiente y creo que una gran forma de paliar esta responsabilidad tiene que ver con que cada uno pueda sembrar y adoptar un árbol. Todas las campañas que se han venido realizando hasta ahora por el gobierno nacional han tenido buenos efectos y creo que es importante ahora iniciar actividades específicamente en ciudades. Mi Teleférico taló 414 árboles para la instalación de sistemas de transporte por cable en la Ciudad de La Paz y se comprometió inicialmente a plantar 20.000 árboles como parte de un plan de mitigación ambiental. Una publicación que salió un medio de comunicación impreso acá en la Ciudad de La Paz en el año 2015 hablaba de que en todo el área del municipio existen aproximadamente 2 millones de árboles. Sin embargo, en la ciudad, propiamente hablando en las aceras o propiamente hablando en las plazas, solamente hay 30.000 árboles. Es decir, 2 millones de árboles tiene todo el municipio. Esto están en las áreas, digamos, rurales o periféricas del municipio de la Ciudad de La Paz, pero el lugar, el ambiente donde prácticamente convivimos, este espacio físico que se llama Ciudad de La Paz, en sus aceras y en sus plazas hay aproximadamente 30.000 árboles. La empresa estatal decidió quintuplicar esta cifra para el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la población. Los árboles, estas las áreas verdes, contribuyen y favorecen medioambientalmente de forma significativa. Como ustedes saben, mejoran primero la calidad del aire, preservan y conservan el agua y obviamente también dan albergue a una multitud de vidas silvestres. Con ese objetivo se pidió la colaboración de las autoridades municipales y principalmente de las juntas de vecinos para sembrar los árboles y asentar una ciudad verde.